El famoso tritono, el diábulo sin música. Este inocente intervalo es el responsable de la inmensa cantidad de fenómenos de lo que llamamos la armonía tonal funcional, de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Casi todo lo que aparece en armonía funcional tiene que ver de una u otra manera con el tritono, y es el que define a cada tono, es muy importante. Hoy día vamos a ver qué más podemos descubrir si es que le ponemos lupa a este fenómeno y lo vemos un poquito más profundo y no lo pasamos tan por encima como nos encanta a los músicos. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes lanzamos videos con recursos para crear más y mejor música. Y estamos en la serie de 7 lecciones sobre armonía funcional, donde esta es la segunda. En la primera hicimos un vuelo de pájaros sobre todo el fenómeno de lo que llamamos funcional, lo que es tonal, lo que es modal, todo eso. Vamos a lo que nos convoca. Lo primero que es súper importante entender es que cada tonalidad, cada escala mayor, tiene un tritono. Bueno, primero que todo, ¿qué es un tritono? Un tritono es un intervalo compuesto por tres tonos. Entonces, por ejemplo, de Fa a Sol tengo un tono, de Sol a La tengo un tono, de La a Si tengo un tono. Entonces tengo tres tonos. A eso le llamo tritono, o en este caso, cuarta aumentada. Entonces, hablar de tritono es lo mismo que decir cuarta aumentada, depende, porque si esto lo hago al revés, es una quinta disminuida. Entonces, con tritono nos referimos o a una cuarta aumentada o a una quinta disminuida. Recuerda que la diferencia es que de Fa a Si tengo Fa, Sol, La, Si. Entonces tengo cuatro, en cambio de Si a Fa tengo cinco. Si, Do, Re, Mi, Fa. Por eso es quinta disminuida acá y acá es cuarta aumentada, pero ambos son tritono. Curiosamente, el tritono, como tiene tres tonos, se puede decir que son seis semitonos. Y la escala cromática completa le damos la vuelta. Digamos, la octava mide doce semitonos. Entonces el tritono parte la octava por la mitad. Es decir, yo de acá, de Fa a Si, tengo un tritono y de Si a Fa tengo otro tritono y complete la octava. Parte la octava por la mitad y de acá hay tres tonos y de acá a acá también hay tres tonos. Después hay solo un tritono por cada tonalidad. Entonces, si yo tengo Do mayor y voy haciendo mis quintas, por ejemplo, mis quintas justas, voy a encontrar que son todas perfectas, todas justas, hasta que yo llegue al Si y el Fa. Es la única quinta disminuida que hay entre la séptima y la cuarta de la escala, ¿cierto? Porque si estamos en Do mayor, Si es mi séptima, Fa es mi cuarta. Entre la séptima y la cuarta aparece el tritono. Bien, entonces si yo estoy en Re mayor... Bueno, ahí me debería poner Do sostenido. Ahí le puse la armadura mejor. Entonces, dijimos que estaba en Re mayor. Y entre mi séptima y mi cuarta va a aparecer mi tritono. ¿Ok? En esa dirección o aquí. Como cuarta aumentada o como quinta disminuida. Y si estoy en Sol, va a estar entre Fa sostenido y Do, por ejemplo, que son su séptima y su cuarta. Y si estoy en Mi mayor, va a estar entre Re sostenido y La, por ejemplo. O entre La y Re sostenido, como queramos verlo. Pero es solo ahí que aparece, entre esas dos notas, en cada tonalidad mayor. Entonces, podemos decir a ciencia cierta que cada escala mayor tiene solo un tritono. Por ende, si yo toco un tritono cualquiera, ya me está indicando de qué escala pertenece. Y de hecho, esas dos notas, la séptima y la cuarta, para la siguiente clase, cuando hablemos de las funciones tonales, vamos a decir que son las dos notas inestables. La sensible tonal y la sensible modal. La que sube y la que baja. Entonces, wow, es un mundazo. Podemos decir también que el acorde de dominante, por ejemplo, si seguimos en Re mayor y tengo mi acorde de dominante, este acorde de dominante contiene a la cuarta y a la séptima. Contiene el tritono. Y se va a resolver abriéndose en este caso. Esa es la resolución del tritono. Y si es que estuviese al revés, se va a cerrar. ¿Bien? Obviamente esa es la resolución normal, pero después en el jazz pasan otras cosas, en la música moderna pasan otras cosas, pero siempre es bueno entender el de dónde viene cada cosa. Y también está la eterna duda de la tríada disminuida. ¿Qué onda de la tríada disminuida? Si estamos en Re, aparece sobre el Do sostenido, en donde tenemos tercera menor y quinta disminuida, ¿cierto? Justamente del séptimo al cuarto. Tenemos la quinta disminuida y es parte del acorde. Entonces a eso le llamamos tríada disminuida. Y esto, en la práctica común, no se usaba así, sino que se pasaba este para arriba. Es decir, se invertía. Se usaba en primera inversión. Para ir acá, por ejemplo. ¿Por qué era esto? Porque así, este intervalo que es disonante, no aparecía con respecto al bajo. ¿Ok? Sino que aparecía entre la voz superior y una voz media, por ejemplo. Pero no respecto al bajo, que la nota del bajo era bastante importante. Es. Y este acorde, de hecho, lo consideramos un dominante incompleto. Pero lo más importante es el tritono. O sea, si yo solamente pongo ese tritono y lo resuelvo, ya estoy evocando la tonalidad con mucha claridad. Y después, cuando yo ponga dominante secundario, funciona por eso. Porque si yo digo, ¡Uey! Re7. Re7 contiene este tritono entre Fa sostenido, que son la séptima y la cuarta de Sol mayor. ¡Ah! Mira. Mi bemol 7. Bueno, el mi bemol 7. Bueno, ese que parece arriba debería ser un re bemol. Pero se entiende. Me van a decir que tengo el tritono entre Sol y re bemol. Que es el tritono que corresponde a la bemol mayor. Porque son la séptima y la cuarta de la bemol. Después de que se pueden hacer otras resoluciones, todo bien. Y perdonen al chord y que, bueno, no sabe la diferencia entre sostenido y bemol. No le cambié bien la armadura ni nada. Pero se entiende la idea de por qué el tritono es tan importante. De hecho, si yo hago dominante tónico en cualquier tono... Ya toqué casi todas las notas de la escala, salvo la sexta, pasé por todas las demás. Y si toco cuarto, quinto, primero, ya pasé por todas. Entonces, ojo con el tritono. Si no lo tienes claro, te invito a que lo repases. Hay una lección al respecto en el libro Teoría Musical Básica en 35 Lecciones. Así que, si es que necesita repasarlo, por ahí está bastante claro. Habla de la relación con el dominante, etc. En el próximo video le vamos a sacar el jugo a esto. Y vamos a hablar entonces de las funciones tonales y cómo se relacionan con esto de las notas estables e inestables de cada tonalidad. Así que, bueno, a prepararse. Y ya sabes también que, si es que quieres mantenerte atento, atenta respecto a nuestro ciclo 2 de composición, únete a la lista de correo de Creciente donde vamos a estar dando toda la información. Nos vemos en la próxima clase, donde vamos a hablar entonces de funciones tonales.